Bien amigos, en esta ocasión vamos a aprender cómo es que se instala un reproductor doble de discos compactos en formato WMA. Este tipo de reproductores también existen en formato MP3, sin embargo vamos a aprender cómo es que se instala con este equipo que es con el que contamos en este momento. Primeramente tenemos que saber que tiene un módulo reproductor que es este. Este es el modo reproductor. Tiene las bandejas donde se depositan los discos y tiene sus controles para abrir y cerrar las bandejas. En este equipo señalan las bandejas como 1 y 2. En algunos otros equipos las pueden señalar como A y B, pero es lo mismo. Después debemos de conocer el control. Este que estamos viendo en este momento es el control justamente el que nos va a permitir controlar la reproducción de los discos. Adelantar las pistas, pausar las pistas, regresarlas. Incluso este control tiene otras funciones como es el pitch. El pitch es el que acelera o disminuye la velocidad de reproducción. Bien, no es muy complicado el usar un reproductor de estos, puesto que es muy parecido al que tenemos nosotros en nuestras casas, en nuestros equipos de audio como los mini componentes. Bien, ¿cómo es que se instala? Primeramente, tenemos que observar que en la parte de atrás tiene unos conectores. Esos conectores son del tipo RCA hembra y con el color blanco nos identifican el canal izquierdo y con el color rojo nos identifican el canal derecho. Aquí en la parte de abajo nos dice line out, que significa salida de línea. Es decir, que ahí va a salir la señal de audio que nosotros estemos reproduciendo en esa bandeja. Si nos pasamos a la otra, nos vamos a dar cuenta que tiene otras salidas. Igual, con unos conectores de tipo RCA hembra, el color blanco es para la salida izquierda y el color rojo es para la salida derecha. De tal manera que ahí debemos de conectar un cable que cuente con ese tipo de conectores. En el caso que estamos viendo ahorita, estos son los conectores de tipo RCA machos, que son los que nos van a permitir conectar justamente para sacar la salida izquierda y derecha respectivamente. Ahí ya los conectamos. Cuando yo reproduzco un disco respectivo a esa salida, entonces me va a sacar una señal de audio que voy a traer a través de un cable y que del otro lado tiene justamente unos conectores de tipo RCA machos que voy a conectar aquí a un equipo amplificador. En el caso que estamos viendo en este momento voy a utilizar una bocina amplificada. Por eso tengo muchos controles, pero eso se los voy a explicar en otro video. Entonces aquí lo voy a conectar donde dice entrada de línea. Ahí podemos observar que tiene la indicación de entrada de línea. Tengo dos opciones para conectar el audio aquí. A través de RCA o a través de conector Canon. Y tengo su control de intensidad de nivel. Bien, voy a conectar aquí y entonces cuando yo reproduzca un disco, la señal de audio va a venir de aquí. La voy a meter al amplificador de esta bocina. Cuando yo haga la instalación, los equipos deberán estar apagados. Ya hice la instalación, no es muy complicado. Ahora enciendo la bocina amplificada. Ya nada más voy a estar en espera de activar el reproductor de CD. Aquí. Presiono botón de power. En ese momento. Enciende el equipo. Saco una de las charolas. La que conecté justamente. Coloco el disco. Lo meto. Entonces empieza a reconocer el sistema. Ese disco. Me marca que tiene doce canciones. Tiene una duración de cuarenta y siete minutos. Ahora. Presiono. Reproducir. Bien. El nivel de volumen o el nivel de potencial lo voy a controlar de acá. Donde dice control de nivel. Entonces. Reproduzco la pista. Y entonces aquí es donde. Aumento la potencia. Aumento la potencia. Y entonces aquí es donde. Y entonces aquí es donde. Chau. Gracias por ver el video. Bien, ahí es donde estoy reproduciendo en la charola número 1. Voy a insertar un disco en la charola número 2. Por consecuencia, te repito, esta instalación se hace con el equipo apagado. Ahora, inserto los cables, ahora voy a apagar el sistema, porque voy a cambiar los cables. Ahora voy a reproducir en la charola número 2. Y entonces, ya que tengo previamente cargado mi disco, procedo a la reproducción. Y ahí es donde ya se está reproduciendo el disco número 2. Obviamente aquí no activé el audio, justamente para terminar la explicación. Pero en este momento vamos a activar el amplificador. Recuerda que lo apagamos. Porque todos los sistemas se instalan apagados. Ya cuando los tenemos, tenemos nuestro resultado. Bien, esta es la manera en que se instala un reproductor doble de CDs. Vuelvo a repetir, este es en formato WMA, pero te comento que también existe en formato MEP3. Si quieres aprender más sobre este tema, te esperamos en Ledallo, Sinacantepec. Nosotros estamos ubicados en el kilómetro 4.5 de la Vialidad Adolfo López Mateos, en Sinacantepec. Nuestros requisitos y nuestros horarios, te los muestro en este momento. Nuestra dirección y nuestros teléfonos, así como nuestro correo electrónico, están en pantalla. Mi nombre es Juan Carlos Flores. Soy instructor de la especialidad de electrónica. Te esperamos.